Bueno, tenemos un problema, hay que hablar de integrar y esto no es un complejo, es un problema de decenteo en el país y buscan gente alternativa. Por otro lado, el Estado de Comunicación hizo una política de sacar a la gente de los ambulantes, es el plan que desapareció del tema de la ambulancia. Pero no es un plano adipuesto. Sí, porque no les gusta que uno se haga en orden. Nosotros decidieron a veces tomar acciones fuertes posiblemente, que a veces no causan simpatías, pero que eran largo plazo para tener ejemplos más celos. Esto va a ser a la asociación del gobierno. Toda la gente de la fuerza, encima cuando sacaron los ambulantes, le tomaban durante seis meses la libertad que tenía la nación. Era un ejemplo muy decidido y definido. Y ahora está la asociación de la ciudad de Comunicación, la ciudad de Comunicación, la ciudad de Comunicación y la ciudad de Comunicación. Y ahora sí vamos a tener un crecimiento que hay que identificar, que al mismo no causar importancia o para ese grupo, pero por lo menos que la sociedad lo hará. De tal manera que nosotros en Comunicación en Coyoacán vamos a aprender medidas nuevas, que los estudiantes, que se han logrado, y yo creo que a costo de un gran du plazo al costo difícil, pero a largo plazo para tener un gran ciudad. ¿De cuánto sacan las necesidades? Tenemos el Escojuacán, el Instituto de Adelante, tenemos distintos de años que hemos consumido los bancarios y los concentros, pero no es un problema grande, sino que no es un tema, no es un tema que hemos puesto a un año para los tipos de gastronhayero, que hay que oportunidades que hemos logrado observar en matrimonio la comunidad de los que usen es la vía pública, porque además es la vía pública, que es tuya, que es de todos, y no se puede disfrutar.